Bueno, has visto, Marta, el despliegue de palos que te he preparado aquí, vamos a practicar el pad, pero en este caso no quiero tanto que te concentres en si cuelas o no la bola, sino en practicar la distancia. Te pongo unos palos que lo que nos van a indicar es si eres capaz de pasar la primera línea sin alcanzar la segunda, es decir, parar la bola en un metro y nos vamos a alejar 5 metros. Una tanda, como siempre, una tanda corta de bolas, en este caso cuatro bolas, así es como debes practicar, y tu atención va a estar, no si la cuelo, quitamos de la ecuación el hoyo, solo si la paras en un metro, tirando desde cinco, a ver qué tal estás de fuerza, en este caso. Bien, muy bien, tienes buen toque, eso es síntoma de buen toque de bola, está muy bien. Un poquito flojita, pero bueno, está dentro de nuestro margen de un metro, lo has cumplido, está bien. Fíjate cómo vas agrupando bolas, es buena señal, que iguales distancias. Bien, bastante bien. Bueno, has tirado cuatro bolas, has sido capaz, tirando desde cinco metros, has sido capaz de dejar las bolas dentro de un metro, eso quiere decir que estás cogiendo el toque de la distancia, y que no te quepa duda, los buenos pateadores no son tanto los que meten un pat desde muy lejos, sino los que aciertan con la distancia, en este caso te he puesto a cinco metros, tú atrévete a irte alejando, a hacer el juego desde siete o desde ocho, y tú me cuentas, desde ocho metros las dejo todas dentro de un metro, y así seguro que pateas bien. Vale. Nos vemos, Marta. Hasta luego. Hasta luego.